Giovanni y Luis Ernesto Rosso Como no aceptan que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua a una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta aquí renacé Al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se esfumó Que aún no logro entender Cómo hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con boca pasión Que era mío, tan mío, tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas de tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Hoy que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Corremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y flacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Que le encuentro Ahí, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Ruin que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y flacemos nuestras penas a besitos Juan Esteban y William Bastidas Los amores de Vanessa Escobar Jordan David García Sentimientos Se unieron nuestros cuerpos Nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes Se enredaron En la cama Toda la risa y los temores Se apartaron Y se escondieron Y una burla Que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Y atrasamos los relojes Porque el tiempo Era cortico Y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue Y dejó Un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma En que se decidió Que la entienda Y no la juzgue Por su decisión Y me dijo Que un día de esto Ella me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche que retamos Los recuerdos Y pasaron muchos días Y paciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo Ven, te quiero ver Luz de mi vida Ah, 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 ah Ahí ven Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos marcan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas A besitos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Luisa y Natalí Las medizas de oro Porque tienes que decir Que yo Fui quien arrumó Tu vida, amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué Mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere modificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor, si hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Me andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Como te recuerda Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Fue difícil olvidar a tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amalduras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que tu camino Vaya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y en tu retrato me duelen las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden en el viento Y tus siluetas se pierden en el viento Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con Él Y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te siento Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te alejas más te pienso Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden en el viento Lucy eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a querer Te voy a adorar Te quiero mi amor Te quiero mi amor Eres Calderón Con sentimientos Te voy a querer Con mi amor Llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor Que cosa más bella Tu primer amor Que historia tan linda En mi mente vive En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme Que yo te voy a querer Te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Viéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, besame otra vez Julio César Galvis y Óscar Bueno, grandes amigos Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extraño Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quique Galler En Caracas Jesús Manuel Diza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas Apoyando el folclor Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquella sonrisa que me enamoró, que me cautivó Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer, si ya no estás ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui necio y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo Que te recuerdo y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Ay, la, 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 la En fin Gracias por ver el video. Tristeza en mi rostro y un perfil caído, quedo con tu adiós. Hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedo. Hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedo. Después de darte todo, tanto amor y mi alegría, te marchaste y me dejaste, muy triste y dolido. Tu amor se ha marchitado, mi esfuerzo ha sido en vado, no quisiste perdonarme. Y aunque amo, quisiera escuchar de tus palabras. Aunque nada cambie que me amas, y que otros labios no has besado. Porque de ti sigo enamorado. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo. Cuánto te amo. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo, que te recuerdo y que te extraño. Cuánto te extraño. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo. Cuánto te amo. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo. Te quiero decir Que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores he tirado al mar Te quiero pedir Las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que Dios lo hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir Que mi amor es más grande Que el cielo del cielo Te quiero enseñar Que tu error no es más grande Que es lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos Felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas De que estés conmigo Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto Tan grande es mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me quieres tanto Como lo hago yo Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto Tan grande es mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Ay mi amor Este amor es tuyo mi vida Me puse a pensar Que no sirve de nada Hablar de una traición No es el mejor remedio Para el corazón Uno se gana el cielo Con perdón Y no por rencor Porque recordar Momentos tristes Que me llenan de dolor Mejor me acuerdo Mejor me acuerdo De tu risa Y de tu voz Y de las cosas bellas Que me dio tu amor Que en vez de cerrarte la puerta Y decirte Que debes marcharte Mejor es pensar Que regresas conmigo Es porque me amaste Porque dedicarte Un millón de canciones Como despedida Yo sé que hago más Si te canto estos versos Como bienvenida Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto Como solo yo Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Que te perdoné Y ya te perdoné Y que alcé la mano Quien nunca cayó Te levantaré Te preguntaré Si tú me amas tanto Como lo hago yo Ay, te amo tanto amor Qué bien Qué tristeza Vivir tan solo Señor Vivir tan solo No sé dejo Sin saber por qué Es tan grande Mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya ves como ayer Juntos desagradó el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvides amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba Mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha a mi creador Manoelita Muñoz Linda ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo juro ante Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida Vas a comenzar Con el tiempo Sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Gracias.